La intención es visualizar la situación que estamos viviendo ya de hace varios años que ha terminado esta situación, puntualmente estamos hablando de un vaciamiento concreto sobre lo que dice Radio Viedma con nosotros adentro. El motivo de estar acá es justamente porque no tenemos respuestas, son todas respuestas muy genéricas, muy voladas. Hoy lo escuchábamos en una radio colega, también haciendo cierto careo con nuestro letrado que es Fernando Casadei y dando respuestas realmente sin consistencia, habla de que quiere llegar a un arreglo con los ex empleados y empleados que tiene recientemente bajo su gestión, pero es todo inviable, son todas respuestas realmente que no tienen sentido. Hay varias gestiones, tenemos que hablar de los que llevan muchos años, estamos hablando de empleados que tienen más de 20 años trabajando para la empresa. No tenemos que olvidarnos que quienes son los responsables de la radio ha sido siempre la familia Rébora, de la última gestión de la compra de quien fuera Tomás Armando Rébora hasta la actualidad, más allá que han pasado diferentes directores o ciertos dueños que no podemos llegar a corroborar que haya sido así como el caso de Gustavo Pascualetti o el actual dueño que dice ser Rodríguez Flores. Tres puntuales, lo que hemos iniciado al comienzo del año y también los que actualmente son los empleados de Martín Rodríguez Flores que también están realizando sus acciones legales. Entiendo que trabajadores que están actualmente en el EU15 no están recibiendo los pagos, ¿ustedes están en contacto con ellos? Estamos en contacto, de hecho los chicos están acá, presentes, también se han acercado, estamos todos con una sola causa, reclamar nuestros sueldos adeudados, nuestros aguinaldos, y la situación de despido que hemos tenido. Actualmente no tenemos novedad, por eso nos encontramos frente al Poder Judicial como para que se agilice algún tipo de respuesta. Martín Rodríguez Flores dice ser el dueño de Radio El Mundo, Radio El Mundo actualmente no está en el aire, la frecuencia de Buenos Aires pertenece al Destape, a una radio que pertenece al periodista conocido en Navarro, pero él se adjudica a 47 medios, suma el EU15, la programación actual del EU15 es muy random, no tiene sentido, son programas viejos, grabados, enlatados, creo que hay dos producciones locales que pertenecen acá a la radio, pero después nada más que eso. La intención es que se conozca, la intención es que lo conozca la gente también, porque si bien el EU15 se manifiesta como la radio más antigua de la región, no es la más escuchada de hace años, somos conscientes de eso, las AM también han sufrido una caída de audiencia importante, y eso lo conocemos, y la gente, bueno, la intención es que vayan conociendo lo que está pasando.